¡Bamba, Inas! Y ya están listas, ¿eh? Vamos a alentarlas. Esto es No se ve. Aplauso fuerte para ritmos urbanos infantiles. ¡Dale, Sotin! ¡Dale, Sotin! Te quería mucho ir con nosotros. ¡Dale, Sotin! ¡Dale, Sotin! ¡Dale, Sotin! ¡Dale, Sotin! ¡Suscríbete! Cuando ven y nadie se ve, detrás del humo no se ve No, no se ve, accedemos un petit capri que no sé Tengo un cic aprender a ti, me voy a despedir En una hora con un pote, ya estoy directo con la tonta Detrás del humo no se ve, no, no se ve Accedemos un poquito que te quiero, no sé Y te lo pruebo en la noche, tu sabios regreso ¡Gracias!